La Junta Local de Seguridad de Nerva, reunida esta mañana en el Ayuntamiento, ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía de la localidad minera, a la vez que destaca la estrecha colaboración existente entre la Guardia Civil y Policía Local. Tanto el alcalde de Nerva, Rafael Prado, como el secretario general de la subdelegación del Gobierno de la Nación en Huelva, Manuel Jesús Iglesias, han coincidido en ese mensaje y confianza en el trabajo que realiza la Guardia Civil y la Policía Local. Acabamos de finalizar la Junta Local de Seguridad de este municipio. Yo he venido en representación de la subdelegación del Gobierno, como máximo responsable de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, y lo primero que quiero transmitir a la ciudadanía de Nerva es un mensaje de absoluta tranquilidad. Nerva es una ciudad segura, Nerva es una ciudad en la que se va a garantizar la convivencia ciudadana. Eso no implica que, como en todas las ciudades, no es un vuelo a Nerva o una excepción, existen pequeños brotes de delincuencia en el que puede estar la ciudadanía tranquila, que la Guardia Civil no va a dejar de trabajar ni un segundo. La reunión ha sido muy productiva, se ha establecido comunicación entre los representantes municipales, con su señor alcalde a la cabeza, y los responsables de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, tanto en la provincia de Huelva como en la comarca en la que pertenece Nerva. La verdad es que me voy de esta reunión muy contento, he visto la gran colaboración que existe con la Guardia Civil, con la Policía Local, y que se está en, podemos decir, que está en muy buenas manos, tanto por lo que respecta a nuestros representantes municipales, como a los agentes de la Guardia Civil, que desarrolla su servicio y presta su servicio en esta localidad, que yo la quiero calificar como localidad segura, y que no se preocupe la ciudadanía que esos incidentes que están ocurriendo, y que esperemos que no vuelvan a ocurrir, se están trabajando en ello y se pondrá a la mayor brevedad posible a su responsabilidad de disposición judicial. Después de mantener la reunión con los diferentes cuerpos de seguridad y con el secretario general de la subdelección del Gobierno, era necesaria esta convocatoria, además de que en la última sesión lo que se manifestó fue de hacer reuniones de control, y hemos estado manteniendo una reunión hablando sobre la seguridad ciudadana de nuestro municipio, donde existe el compromiso del trabajo por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, en priorizar a Nerva en ese punto de atención a lo que le estamos solicitando. La verdad es que, bueno, entendemos que hay algunas cuestiones puntuales que han ido ocurriendo en estas últimas semanas, pero que la Guardia Civil y la Policía, en estas conversaciones que hemos mantenido, va a haber un refuerzo por parte de ellos y que la prioridad ahora mismo es Nerva para que todo esto se vaya normalizándose. Como decía el secretario general de la subdelección del Gobierno, transmitir ese mensaje de tranquilidad a la población y que está haciéndose el trabajo que hay que realizar. Hemos incidido en los aspectos más importantes de que nos preocupan y que hemos trasladado las informaciones y las preocupaciones de los ciudadanos nervenses y ellos lo han recibido y la verdad es que, bueno, contamos con su apoyo y con su presencia más activa en nuestra población para que todo el mundo, todos los nervenses y nervensa se sientan seguros en nuestro pueblo. Nerva cuenta con esta Junta Local de Seguridad Ciudadana desde 2011, cuando la subdelegación del Gobierno en Huelva y el Ayuntamiento firmaron un acuerdo de colaboración en materia de seguridad que contemplaba la creación de la misma. Este recogía el establecimiento de impulso en materia de seguridad para lo que la subdelegación del Gobierno se comprometía a que los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado prestaran la colaboración necesaria para garantizar la seguridad en el ámbito local. Igualmente y con el mismo fin, el Ayuntamiento se comprometía a poner a disposición de la subdelegación los efectivos del cuerpo de policía local para proporcionar la correspondiente colaboración.